¿Con dónde llega nuestro amigo? Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento. Tenemos el convenio ordinario que son de todos los años y luego pronto, si no pasa nada, va a pasar por el Consejo de Administración otra subvención por posibilización de 40.000 euros más. Y bueno, desde que empezó la nueva legislatura, nada más que acabaron las elecciones, el club presentó un escrito solicitando un dinero lo suficiente creyendo que para hacer un proyecto ambicioso, un proyecto de intentar ascender, porque todos creemos en ello y para eso hace falta medios económicos y sin eso no se puede conseguir nada. Se le presentó ya hace tiempo, por lo pronto no se han escuchado, por lo pronto Lido Vina Gil, que estoy muy agradecido a ella porque lo está haciendo, y yo sé que es lo que le está costando ayudarnos, porque también tiene mucha gente en contra, no es justo, pero parece que es así, y ella en estos momentos ya nos ha prometido verbalmente 40.000 euros más, que es lo que he dicho, por responsabilización. Faltarán más o menos otros 40.000, pero yo creo que están estudiando cómo poder apoyarnos para conseguir esa cifra y cubrir el presupuesto total de esta temporada. Una cifra que estamos hablando de unos 120.000 euros. En total, sí, es lo que el club hizo en el escrito, porque creemos que con esos 120.000 más todo el trabajo, porque creo que es uno de los campos que la gente cuando viene aquí se maravilla de toda publicidad que tenemos, creo que será uno de los campos, hasta incluso de tercera división, y segunda vez pocos campos tienen la publicidad que tenemos nosotros, estática, que es muy importante, y con ello, con los poquitos socios que somos, y un poquitín también de trabajo que se hace de responsabilización de los primer equipos, más esa cifra del ayuntamiento, yo creo que cubrimos tranquilamente el presupuesto de este año. Desde cuenta que no hemos cobrado ni esa responsabilización ni la solución ordinaria, y estamos al corriente de pago, es decir, tampoco vamos tan mal. Somos capaces, si hemos sido capaces de llegar hasta aquí, yo le aseguro que somos capaces hasta de terminar sin coger más dinero, es decir, si al final los otros 40.000 euros, que más o menos se supone que son los que faltan, no llegasen, pues creo que tenemos hoy en día suficientes medios para conseguirlos, y 40.000 euros no sería un grave problema. Bueno, yo creo que yo soy, estamos en un país democrático, en una ciudad democrática, y que yo soy del Partido Popular, antes de ser presidente del club he sido del Partido Popular, y además he sido concejal de esta ciudad del Partido Popular, lo cual no tengo por qué esconderme, y creo que están en una democracia, y en un partido que es democrático. Yo creo que sé que me están poniendo todas las trabas que pueden, sé quién son también, aunque no lo diga, y bueno, yo espero que algún día haya justicia, y esa gente, pues si llega el momento, lo diros quién son, que creo que están comiendo un grave error, porque aquí el tema es no politizar, nunca he politizado el club Fulgandía, no pienso politizarlo, y tampoco voy a permitir que ningún político politice este club, mientras haya el presidente. Mire, yo le puedo decir que el futuro de Fulgandía no es tan difícil, lo paraje de la gente, pues escucha de cifras, tampoco sabe ni cómo ni por qué, es muy difícil, y además no es tan fácil de explicarlo ni en dos minutos ni en tres, entonces yo creo que el club Fulgandía ha hecho lo que tenía que hacer, y le presenta una propuesta de sanear el club Fulgandía al ayuntamiento, que es lo que todos queremos, y yo creo que hay dos fórmulas o tres para hacerlo, y bueno, si llega el momento y eso no se consigue, pues a lo mejor lo que habrá que pensar es el plan B, que digo yo. Yo creo que en este momento, creo que el ayuntamiento lo está estudiando, yo creo que, bueno, no me han contestado aún, pero yo creo que se puede sanear y limpiar el club tranquilamente, y yo creo que de verdad, sería una pena, una grandísima pena, que un club con 62 años de historia desaparezca cuando tenemos un nacional. Mire, la forma de sanear este club, yo creo que, aunque se vuelve al mismo tema, yo creo que tiene que pasar por un proyecto de ciudad y porque se lo crea nuestro ayuntamiento. A partir de ahí, él tiene las llaves y las fórmulas para conseguir que este club se sanee. ¿Entre esa fórmula estaría todo el proyecto que se perfila hacer aquí? Por ejemplo, pero puede ser ese proyecto o puede ser otro loco. Yo creo que el Real Madrid, que posiblemente es uno de los grandes clubes del mundo, se ha saneado gracias al ayuntamiento de Madrid. El Valencia está pretendiendo sanearse con la ayuda del ayuntamiento de Valencia, haciendo otro gran proyecto, porque tenemos que ser nosotros menos, porque no tenemos que nosotros estudiar y preparar, seguro que el ayuntamiento tiene algún proyecto que otro, sea este o sea otro, que es suficiente, con suficiente capacidad económica para resolver la deuda del club. Gracias. 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 Gracias.